Buenas tardes o muy buenas noches, ya andamos dentro de lo que son las montañas, hoy estamos iniciando un bonito recorrido, ya llegamos aquí donde hay algunas casas y vemos más ¿Y qué pasó con su esposo? Ya se murió. ¿Ya tiene años? Cinco años. ¿Cinco años? Híjole, así es que usted vive sola por acá, ¿cuántos años tiene usted? 80. ¿80? ¿Y las arrugas? No hay nada de arruguitas en usted, digamos a sus años. ¿Y su nombre? María Pacheco, ¿no? Tía María. María, el motivo de esta visita y que llegué aquí a su casa es para darle una ayuda, espero si me la pueda recibir, ya la estamos bajando por ahí en el carro. Es una ayuda que viene desde Estados Unidos, de ahí de nuestros paisanos que desde muy lejos nos están mandando esta ayuda. ¿Ah, sí? ¿Sí? Quedando. Creo que es del frijolón del que se da mucho aquí, ¿verdad? Sí. Órale. Otra aquí con tía María, de hecho tía María ya vive sola, es que falleció como me explicó ella. Tía María pues ya tiene ahí casi los 80 o los 80. Y pues estoy viendo que ya lo que es el desayuno bien completo y además bien nutritivo. Lo que es aquí lo que es el frijolón. Bueno, ahí lo que es la chilacayota, las quesadillas ya con mucho quesillo. Por aquí los chapiches en rábanos y al fondo hay más tortillas. Gracias tía María. Gracias. Y aquí es donde ya le estamos entregando lo que es la ayuda. Todos por aquí ya la colocamos. Y ahí está tía María que ya se nos quiere escapar. ¿Verdad tía María? Gracias. Gracias.